Está Ricardo Lombardo, el presidente de CAFO. ¿Qué tal, Ricardo? Cordial saludo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, queremos charlar un poquito para cada dos por tres durante un tiempo largo, cuando pasa un tiempo, nos interesamos por el Estadio Centenario, por ese lugar tan mítico, y aparte tan glorioso para el fútbol de nuestro país, y que por diferentes motivos, bueno, hoy por hoy se juega muy poco, y hay pocos partidos realmente de trascendencia en el Estadio Centenario. Primero, supongo que han tomado con mucho beneplácito esta información de que se va a jugar la final de la Copa Sudamericana nuevamente en el Centenario, ¿no? Sí, claro, porque esto es parte de esta campaña para lograr el Mundial de 2030 en los países de la región. Y el Estadio Centenario es una especie de mascarón de prueba de ese barco que va hacia adelante. Por eso creo que también tiene, es la razón de fondo por la cual la Conmebol nomina el estadio para otra vez fijar la final de la Sudamericana. Que ha hecho contradictorio porque en el ámbito local se juegan muy pocos partidos, sin embargo, cuando hay un evento tan importante como es la posibilidad de organizar un campeonato del mundo, como decía usted, el mascarón de prueba es precisamente el Estadio Centenario, ¿no? Bueno, no se juegan tan pocos partidos, ¿eh? Pero partidos trascendentes. Y bueno, pero está pasando algo que es cuando hay equipos de los denominados chicos que quieren jugar con Peñarono Nacional y son locatarios, muchas veces fijan en el Estadio Centenario. El problema que tenemos nosotros hoy, que estamos teniendo hoy, es la coordinación de esas fechas con los otros espectáculos que tenemos. Por ejemplo, estos últimos dos partidos entre River y Peñarol y Defensor de Anubio, el lugar inicial que se iban a fijar era el Estadio Centenario, pero como tenemos dos espectáculos y está armado el escenario y no se podía desarmar, no se pudieron jugar. Así que yo creo que la actividad se está haciendo. Obviamente no es la misma que era antes, que donde Nacional y Peñarol jugaban todos los fines de semana y ahí había grandes recaudaciones. Pero hemos ido, la cancha está muy linda, el vestuario está muy lindo, a los jugadores les gusta jugar ahí, o sea que cada vez se puede jugar en el Estadio. Digamos que de cara a la Copa Sudamericana no se va a hacer todavía el tema de la cancha, que hay que bajarla a tres metros, que es una cuestión elemental para que la gente pueda ver desde la platea, porque la gente si no, no puede ver un pomo desde la platea. Esa es la verdadera historia. Fue el mal endémico que tuvo siempre el Centenario, ¿no? Esa es una de las cosas que hay que hacerle al Estadio, que hay que hacerle, sin duda. Nosotros esto lo hemos planteado desde que hicimos el plan 2030, lo hicimos con motivo del 90 aniversario del Estadio, y eso fue uno de los temas prioritarios. El problema es que no dan los tiempos. Ahora, para hacer eso hay que parar el Estadio un año. Y para parar el Estadio un año creo que solo se justificaría si efectivamente se le asigna la final del 2030. Entonces ahí sí hay que hacer todo. Y ahora lo que hay que hacer, de aquí a la Copa, hasta la final de la Copa Sudamericana, que dado que va a haber recursos de la Conmebol, bueno, hacer las cosas que se puedan en este plazo, ya pensando en la eventualidad del 2030. O sea que lo que se haga ahora sea parte del plan maestro con proyecciones del 2030. ¿Y hay prioridades en ese aspecto? Yo diría que hay un listado de prioridades, pero hay que ser pragmático. Por ejemplo, la América hay que hacerla de nuevo prácticamente, pero tampoco da el tiempo. Ahora, hay que hacerle alguna reparación ahora. Hay que hacer otras en otras tribunas. O sea, nosotros de la reunión de coordinación de ayer quedamos en hacer el listado de esas cosas que hay que hacerlas. Algunas que son imprescindibles de hacerlas, otras que son necesarias. Y otras que viene bien hacerlas. Y bueno, ver hasta dónde dan los recursos y ponerse en marcha con vistas a la final de la Sudamericana. Y bueno, ahí se está trabajando con los arquitectos, la empresa constructora, nosotros. Y bueno, ahí vamos a llegar a un listado de cosas que se van a hacer de aquí a octubre, noviembre. Ricardo, cuando dice la América hay que hacerla nueva, ¿está hablando de toda la tribuna o de un tercer anillo para llegar precisamente a los 80.000 espectadores que se necesitan para jugar una final de campeonato del mundo? Yo creo que hay que hacerla toda nueva. Hay que concebirla de otra manera. Porque la América en definitiva es un parche tras otro. No se olviden que en el 30 la América era prácticamente solo la platea. Después se agregó el palco. Y después en la década del 80, en el año 80, con el Mundialito se agregó la parte de arriba. Entonces la América requiere pensarla de nuevo. Y ver de lo que hay que se puede conservar, pero con un concepto bien distinto. Fíjense que está el acceso de los jugadores a la cancha, que hay que hacerlo de otra manera, para que entren todos juntos por el medio. Hay lugares que hay que facilitar el acceso de los futbolistas con el ómnibus hasta la entrada del vestuario. Es decir, hay un montón de cosas que, digamos, con los años, con las décadas, se fueron acumulando una arriba de la otra, pero que ahora hay que pensarlas con una concepción mundialista. Y entonces me parece que va a haber que planificarla de nuevo. Pero si yo le preguntara a Ricardo, ¿dónde veremos la mayor transformación de acá a la sudamericana, por ejemplo? Bueno, sería prematuro, de mi parte, decirlo ahora. Pero va a haber modificaciones en la América, sobre todo en el acceso, por ejemplo, de los paltistas, de los periodistas, que hoy está una situación no deseada por muchos de nosotros, que tiene que estar por un lado o por otro. Pero se va a repensar eso. Pero la concepción definitiva de la América todavía no se va a poder ver en esta instancia. Va a haber que hacer cosas también en la Olímpica, quizás en el Museo del Fútbol, en fin. Es un poco prematuro. Estoy tirando algunas de las ideas que están, pero esas ideas hay que ponerlas en un listado, hay que asignarle prioridades, y hay que ver los costos, y ver dónde hay que pasar raya porque se terminan los recursos. Claro, ¿aproximadamente cuántos recursos hay para hacer modificaciones? No, no, no lo sabemos aún. Esto es una cosa que se decidió antenoche. Y ya estamos todos con un vértigo descomunal, y no sabemos ni qué fondo, ni qué es lo que quiere la Conmebol. No, yo pregunto, como soy periodista, pregunto. No, no, después no. Usted tiene el derecho. No, 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 está bien la pregunta, corresponde, pero la respuesta también es... Claro. No puedo darla aún cuando todavía no ha habido los pasos necesarios. Estamos con un vértigo muy grande todos, no solamente los periodistas, nosotros también, a nivel dirigencial, a nivel arquitectónico. Ya estamos todos con la cabeza a mil, a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces tenemos que esperar unos días, reflexionar un poco más, descartar algunas cosas, como creo yo que habría que descartar el tema de bajar ahora el campo de juego, porque no da el tiempo, sencillamente. Pero ver de las otras cosas, cuáles son más prioritarias que otras. Claro, supongo que están también con la expectativa de ver si el clásico se va a jugar en el Estadio Centenario, o los clásicos, porque si se toma la decisión de jugar en el Estadio Centenario, van a ser el clásico de la apertura y el clásico de clausura también, ¿no? Bueno, ahí están los distintos puntos de vista y los distintos intereses, digamos. A nosotros, a CAFO, nos gustaría que no solamente se jugaran los dos clásicos, sino que se jugaran todos los partidos de la eliminatoria, porque es el Estadio Centenario, y además para CAFO eso es una recaudación muy importante que sostiene el presupuesto del año. Si eso no se puede hacer porque hay otras obras, bueno, se lo complica también. Y también está el tema de los espectáculos, muchos de ellos ya están reservados, y que, bueno, habría que ver cómo hacemos, si los hacemos en la AMSTRA. Bueno, estamos con una cantidad de problemas arriba de la mesa que todavía no están resueltos. En los próximos días y en las próximas semanas seguimos clarificando las cosas. Ricardo, en caso, por ejemplo, de que otorguen el Campeonato del Mundo, ¿hay que techar el Estadio Centenario? No, pero sería bueno techar una parte. Hoy por hoy el techado ya no es una cosa tan ni complicada ni cara. Se hace desde afuera con unos andamios, digamos, livianos, y se puede cerrar una parte sin grandes costos. Antes, el techado había que hacer todo el techo, y eso era una obra de ingeniería bastante complicada. Ahora ya es una cosa que se puede pensar sin grandes problemas. Y creo que el estadio, manteniendo la característica que tiene, la Torre de los Homenajes, la estructura, y puede plantearse techar algunas partes. Correcto. ¿Cuánto tiene de costo mantener el Estadio Centenario mensualmente? 100.000 dólares. 100.000 dólares. Y eso, por ejemplo, cuando no juegan los grandes, ¿se puede acceder a esos 100.000 dólares para lograr el mantenimiento adecuado, o es difícil? Bueno, hasta ahora no jugaban los grandes. O sea, el año pasado, por ejemplo, que no jugaron como locatario, nosotros nos autofinanciamos, CAFO se autofinanció, con los espectáculos, con los partidos finales, con los partidos, por ejemplo, Torque juega, hace su localidad en el Estadio Centenario, y esos son recursos importantes. Los partidos de la Libertadores y la Sudamericana son recursos importantes. Además, el estadio, el año pasado, se alquiló para filmar películas, y esos son recursos importantes. A veces se graban avisos, esos recursos importantes. O sea, el estadio tiene una cantidad de recursos que genera, más allá de la propia recaudación de fútbol. Por supuesto que las recaudaciones de un clásico dan una bocanada de oxígeno. Pero, bueno, el año pasado no lo tuvimos y llegamos a fin de año muy bien, sin necesidad de recursos adicionales. El Museo del Fútbol sigue siendo un atractivo importante, digamos, porque en cierto momento mucha gente del exterior venía y iba. Muy importante. Muy importante. En diciembre hubo cuatro mil y pico de visitas. En el dinero cinco mil y pico. Cinco mil y pico. En febrero todavía no tengo el dato, pero el otro día, no me acuerdo qué día, era un mar de gente, porque vino un crucero y se fueron y no había espacio para tanta gente. Así que, no, es una fuente importante de ingresos. El museo es una fuente muy importante de ingresos para Caspo. Claro. Después ya está ese debate, Ricardo, que claro, con el bolsillo de los demás es fácil opinar de que el Estadio Centenario es evidentemente para el fútbol y que, bueno, en los últimos tiempos el fútbol ha tenido que postergar algunos eventos en función precisamente de los recitales. Pero si no hay recitales también no hay manera de mantener un costo tan elevado de cien mil dólares mensuales, ¿no? Y está el cual, está el cual lo que tú dices. Es así. Nosotros, el estadio es un estadio de fútbol, pero cuando nosotros asumimos el CAFO hace tres años, el estadio nadie lo usaba. Inclusive, te acordarás, que había gente que decía que el estadio había que tirarlo abajo. Sí. Bueno, hoy el estadio está vivo, por todo esto se autofinancia, que es una cosa muy importante. Nosotros hemos hecho toda una administración que nos ha equilibrado las cuentas y que nos genera recursos para el mantenimiento, porque ustedes no se olviden que es un edificio añoso que hay que hacer mantenimiento en la parte sanitaria, en la parte eléctrica, en la parte de albañilería, en la parte sanitaria, yo lo dije. Todo eso son recursos. Bueno, ni que hablar del campo de juego, el campo de juego requiere una cantidad importante de productos químicos, de trabajos de diversa índole en cuanto a riego, al corte, a la perforación, al arenado, todo eso son recursos. Bueno, CAFO lo pudo hacer el año pasado, todo eso sin problema, si ustedes están cerca, miren el campo de juego hoy como está y es un billar, está impecable el campo de juego, está como, creo que nunca estuvo tan bien. Bueno, eso es porque se ha dedicado fondos para cuidarlo. Claro, ayer estábamos, antes de arrancar, antes de arrancar nuestro programa en Canal 5, La Voz del Futuro, que hacemos los martes y jueves, estábamos mirando un compacto de un programa que se hace en BTV, creo que era, sí, porque era que tenía los derechos del futuro uruguayo, de partidos de hace años, la situación del Estadio Centenario era lamentable. Era triste verlo así. Era lo dasal, yo me acuerdo, yo de chico, ir al estadio en la década del 60, en la década del 70, y era, yo creo que estaba mejor la cancha de la Liga Punta Carreta que el Estadio Centenario, era, y bueno, y ahora está impecable. Este, hay, yo además en estos tiempos he enmascarado muchos mitos urbanos que había respecto a eso. Antes se decía, no, lo que pasa es que pasa un arroyo por abajo y la tierra se secó de una arroja, pero no es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Tampoco es verdad lo de la lagarta y toda esa historia que se hace. Son todos mitos urbanos. La verdad es que un trabajo profesional como se está haciendo de mantenimiento, sí puede haber, por ejemplo, ahora la sequía, bueno, hay que regar más, por suerte tenemos agua de pozo y lo podemos hacer. Y uno ve las demás canchas y están todas manchadas. Bueno, eso es la naturaleza. Pero estas otras cosas que parecía que el Estadio Centenario era irrecuperable porque se había hecho en un lugar pantaloso, no es toda mentira. Eso es todo mitos urbanos. Qué detalle ese, porque siempre se habló del famoso pantano en el cual estaba la cancha del Estadio, ¿no? La tierra. Y no es así. ¿Eh? Sí, no es así. Nosotros hemos hecho cateos justamente para ver que había abajo y no hay nada. Es un suelo como cualquier otro. Hay tierra y después viene roca y nada más. O sea que a alguien se le ocurrió y quedó estampado como una verdad absoluta. Es como el tema de la lagarta. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, claro. Y no había lagarta. ¿No había lagarta? A mí me lo había dicho uno de los ingenieros. ¿En serio no había lagarta? ¿Qué le dijo uno de los ingenieros? Yo a mí me augearon. A mí en aquel momento me lo dijo uno de los ingenieros. Yo le decía, bueno, uno cree en el que sabe. Bueno, pero yo les digo que no había lagarta. No había lagarta. Pero bueno, no importa. Hay dos mitos que se cayeron hoy. Se cayeron. No está encima de un pantano el Estadio Centenario, cosa que siempre se dijo a lo largo de la historia. Lo escuché, hasta lagarta que fue famosísima. Lagarta se transformó en un personaje realmente ultra conocido aquí en nuestro país. Tampoco lagarta, no, 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 no existió. Correcto, perfecto. Bueno, nosotros, la idea esta de bajar el campo de juego la lanzamos nosotros en el año 90. Cuando lanzamos esa idea dijimos, no, vamos a investigar qué hay abajo. Porque si vamos a bajar el campo de juego dos, tres metros y después nos encontramos con un pantano, hicimos los cateos correspondientes, hicimos los estudios correspondientes y yo puedo afirmarles con toda seguridad que es un mito urbano. En el Estadio se puede bajar lo que uno quiera. Por supuesto, va a llevar a un lugar que llega a la roca, pero eso pasa en todos lados. Pero igual, si fuera un pantano tres metros es un montón. No, si fuera un pantano en tres metros no te podría bajar porque estarías en el medio del pantano. Ricardo, a ver, los clásicos si es que se llegan a jugar en el centenario serían el 23 de abril y el 5 de noviembre a partir de clausura. Sí, pero ese tema no lo manejamos nosotros. No, no, está clarísimo. Lo que ahora estamos nosotros junto con los arquitectos y la empresa constructora estamos evaluando las cosas que vamos a hacer y el tiempo que vamos a hacer y qué significa eso a los efectos de la modificación de los calendarios. Tanto de los clásicos que es lo que a ustedes más les importa, pero también por ejemplo si hicieran reparaciones en la olímpica se podría jugar en el estadio habilitando las otras tribunas, no en los clásicos obviamente. Tenemos el tema de los espectáculos para que los podamos hacer en la Amsterdam y cambiamos lugares. Bueno, todo ese rompecabezas lo tenemos ahora tirado arriba de una mesa y estamos tratando de armar la ficha. Eso mismo le iba a preguntar. ¿Ya hay previsto de aquí hasta fin de año? Porque muchas veces aquí en el fútbol uruguayo esto corre por mi cuenta se prevén con mucho mayor anterioridad los recitales que los partidos de fútbol que se van a jugar que muchas veces se modifican hasta en la misma semana previa a que los partidos se jueguen. Digamos, ¿ustedes ya tienen un calendario de aquí hasta fin de año de quiénes van a ser los artistas que van a estar? Justamente uno de los grandes problemas que tenemos no solo este año todos los años lo tenemos es que los tiempos son distintos. Los artistas sobre todo los internacionales vienen en giras por la región y en eso meten a Uruguay lo cual es ya un milagro que meten a Uruguay porque es un mercado que capaz que no les interesa tanto. Entonces eso lo planifican con un año de anticipación y nosotros el fútbol que por más que hagamos el esfuerzo y se haga el esfuerzo y de pronto el fin de semana que viene hay una huelga de jueces y se postarga todo una semana o hay un problema y se postarga todo. Entonces es muy difícil coordinar las dos cosas. Nosotros lo que tenemos ahora de aquí a fin de año son varias reservas para la actuación de artistas y digo reservas porque lo que tenemos es lo que tenemos es la intención de que vengan en esa fecha. Nosotros no hemos confirmado nada justamente por todos estos problemas pero en particular antes de que surgiera lo de la Copa Sudamericana era que en septiembre octubre y noviembre se van a jugar las eliminatorias y nosotros no sabemos cuándo va a ser locatario Uruguay se va a ser a principio o a mediados de mes o a fines de mes entonces no podíamos comprometernos firmemente es decir no podíamos confirmar ninguna fecha hasta que tuviera hecho el calendario de las eliminatorias ahora bien ese que era nuestro problema hasta ahora ahora se multiplicó con el tema de la final de la Sudamericana así que bueno estamos con una cantidad de espectáculos previstos reservados pero no confirmados Ricardo le voy a hacer una pregunta que yo sé que es difícil de contestar pero digo promedialmente un evento musical a nivel internacional ¿qué costo tiene? digo ¿qué le reportó a ustedes económicamente en el centenario? no nosotros en realidad lo que hacemos es hemos cedido los derechos a una productora que nos hace un pago anual muy importante para el presupuesto de CAFO por supuesto usted entenderá que por razones comerciales no lo voy a decir pero es muy importante para CAFO y después todos los espectáculos corren por cuenta de esa productora nosotros no gastamos ni nos ingresa más nada ya nos ingresó todo lo que correspondía al año ¿hagan 10 recitales o hagan 5 recitales? o haga un recital por ejemplo en el año 2000 fue que empezó la pandemia en el 2020 sí, perdón 2020 en el 2020 este contrato se firmó en febrero la empresa pagó la anualidad y pudo hacer solo un espectáculo que fue el de Maroon 5 no hizo más que un espectáculo en el año es más no pudo hacer ni siquiera en seis meses por un año y medio no pudo hacer espectáculo y nosotros cobramos la anualidad por supuesto que le facilitamos las cosas porque no queríamos abusar de la posición pero bueno lo pongo como ejemplo de que también puede ocurrir que haga un espectáculo haga dos o haga diez nosotros ya cobramos y eso es muy importante para nuestro presupuesto ¿cuánto por ejemplo se cobra por partido? por partido se cobra un un porcentaje del 6% de la recaudación con un mínimo de 60.000 unidades indexadas que equivale a unos 300 y pico de mil pesos claro ese es el piso sí ese es el piso si se vende más es el 6% de la recaudación se vende menos son las 60.000 unidades correcto y la final eso es la actividad local en la actividad internacional los partidos de la sudamericana la libertad ahí son 10.000 dólares 10.000 dólares por partido por partido libres de pelo y paja sí 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 es un dinero respetable pero por ejemplo nacional terminó cobrando 20.000 dólares por alquilar el parque central en un partido para Danubio y defensor digo no es caro el centenario porque siempre se habló de que el centenario era carísimo y que no sé cuánto no 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 es caro debe ser de lo más barato que hay no digo barato debe ser del punto de vista de la relación costo-beneficio debe ser lo más conveniente para para jugar o sea que un partido lo que pasa que lo que pasa que a veces en el caso este de nacional y bueno a veces es la oferta de la demanda los clubes tenían la necesidad de jugar y en ningún lugar que podían jugar y se hicieron fuertes bueno es un tema de ellos nosotros nosotros no actuamos así pero no porque consideremos que está mal sino porque consideremos que el estadio es de todos y nosotros no podemos estar especulando si un club quiere jugar o no nosotros tenemos un tarifario y bueno y haya haya disponibilidad o no nos debemos a los clubes que en definitiva son los dueños la UFA y la dueña del estadio claro es lo mismo esos 10 mil dólares es lo mismo por ejemplo era lo mismo para un Danubio defensor que para un nacional flamengo o un Peñarol palmeiras por decir algo si lo mismo si 10 mil dólares correcto y por ejemplo por la final de la copa sudamericana ahí cuánto se cobra se cobra lo mismo no ahí no no ahí no se cobra nada nada porque se entiende no no se cobra nada porque se entiende que los ingresos se multiplican por la obra que se hace o sea la come vuelvo a poner mucha plata en esto y bueno esa es la recaudación se considera así correcto 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 bueno tiene algún artista para anunciar importante desde aquí hasta fin de año por ejemplo lo que tenemos concretado así confirmado es Sabina el primero de abril después hay otros que yo no que hay unos cuantos que yo nunca confirmo hasta que el artista confirma confirma la gira pero en este caso ni siquiera puedo hacer eso porque ni siquiera nosotros podemos confirmar que tengamos el estadio disponible en el caso de Sabina por ejemplo ¿qué se va a hacer sobre el sector de la olímpica o cómo es la historia? sí en la olímpica en la olímpica el de Romeo Santos tampoco está confirmado para el 15-16 no sé si es sábado no, no, no el de Romeo Santos no se hace ah, no se hace bien correcto bueno algo que por ahí no hayamos charlado Ricardo sí sí lo escucho ahora nosotros tenemos miren porque claro yo estaba pensando en espectáculos ustedes me dijeron de espectáculos pero hay otras otras cosas que tienen lugar en el estadio centenario y que nosotros queremos ver a ver cómo viene este tema de las obras el 25 de abril va a haber un espectáculo muy especial organizado por la la embajada de Finlandia y una organización de Naciones Unidas esto es una tarea de divulgación de una artista finlandesa que va a colocar 2.300 pelotas de fútbol en la cancha y va a convocar a niños de distintos ámbitos del país sobre todo niños de condición más humilde y les va perdón le va a transmitir una serie de mensajes que bueno que lo va a hacer en el estadio centenario eso va a ser el 25 de abril es un día ese día no afecta nada y la otra la otra cosa que tenemos prevista es el 6 de mayo a pedido del cardenal esturla o sea de la iglesia católica se va a hacer la canonización de Jacinto Vera en la tribuna olímpica una cosa bastante especial creo que va a ser el primer santo uruguayo tengo entendido y la iglesia nos ha planteado bueno nos ha alquilado la olímpica para darle a esto un marco bastante más amplio esas son las dos actividades que tenemos previstas ahora perfecto Ricardo la verdad que ha sido un gusto poder charlar creo que hemos hecho una buena apuesta a punto y aparte hemos desmitificado algunas cosas que incluso nosotros incluso para este clásico ya me sacó un par de de pesos de arriba porque se manejaba la fecha solamente el 23 de abril porque estaba Romeo Santos ahora que no está Romeo Santos el 15-16 vuelve a quedar abierto si si nosotros le hemos planteado eso a la mesa ejecutiva nosotros creo que este clásico no hay problema que se juega en el estadio el problema me parece que es pero me parece yo no el de clausura claro que si se juega uno en el estadio van a querer jugar el otro claro si no se puede jugar el otro van a querer jugar de local cada uno es muy importante lo que está diciendo es muy importante lo que está diciendo está el cual porque el otro si no se puede jugar claro más probable que no se puede jugar correcto Ricardo la verdad que agradecido por la nota y por esta puesta a punto insisto interesantísima para todos nosotros y espero también para la gente que nos está escuchando y nos está mirando en este momento ha sido muy amable bueno un gusto que pasen bien igualmente para usted ahí estaba el presidente CAFO la verdad que yo sé que hay muchas cosas importantes voy a destacar algo que hasta parece parece risueño me pasé varias décadas de mi vida pensando que el estadio centenario había sido construido en un pantano no existe eso es mentira o sea fue una leyenda urbana hoy la verdad después de varias décadas de mi vida hoy tomo contacto que efectivamente esto es mentira estamos a 10 de marzo del año 2023 pasa el tiempo rápido bueno pasa muy rápido el tiempo pero me pasé varias décadas de mi vida pensando yo toda la vida supe lo mismo pensando en que a ver es más hasta estuve estuve en comidas que se decía y cómo a ver habiendo tanto espacio en aquel momento cómo se construyó una cancha sobre un pantano y por qué no se puede arreglar la cancha no porque el pantano no se le pueden poner no sé qué eran todas las explicaciones la garganta bueno a ver la cancha estaba mal el pantano tenía la culpa cuando el pantano más o menos fue quedando un poco en el olvido después del 80 el pantano el pantano adquirió un protagonismo durante mucho tiempo muy pero muy importante anoche mirábamos un partido horrible que era básico yo te diría que era de la década del 90 el 96 96 96 96 era un partido del 96 horrible no no 96 era el tema el quinquenio pero era el 96 y la cancha estaba impresentable horrible absolutamente pero era una cosa algo para Fletcher por ejemplo que los otros días no era que también la cancha estuviese tan mal el estadio Trocori lo que pasa que la sequía que hay te ha dejado muchos sectores amarillos le ha pasado a diferentes canchas esto no quiere decir tampoco que la cancha sea Wembley por suerte correcto pero lo que te quiero decir en el 96 venía de jugarse la Copa América hacía nada tal cual un año después de la Copa América siempre el estadio estuvo mal y como decías con la loma en el medio que de un lado para otro no se veía te sentabas en la América no le veía de la rodilla para abajo no le veía cuando hacíamos vestuario los vestuaristas nos sentábamos en la platea y nos sentábamos en el asiento en el respaldo imagínate al técnico un jugador estaba fumando del otro lado el técnico no se enteraba pero el técnico a ver el técnico al costado de la cancha bueno sentado en el banco de suplentes que antes estaba metido para abajo sentado en el banco de suplentes le veía la cabeza corría el puntero derecho por el sector de la olímpica y le veía la cabeza aparte también el sector de las plateas que muchas veces las dieron gratis y todo lo demás porque no sabía un pomo para ahí era era un viacruces y mirar el partido desde la platea américa y desde la platea olímpica bueno era no sigue siendo un viacruces se la daban a los niños ahora entiendo porque cuando yo vine con el paseo de sexto de escuela nos dieron para ir a ver Uruguay Argentina en la platea se la daban a los niños lo que pasa es que los niños ahí no iba nadie estaban con la ilusión de entrar al estadio no te daban cuenta se había hecho el partido no claro y le pedimos perdón a la lagarta que fue duramente ofendida en determinado momento durante muchísimo tiempo la verdad que esa la tenía en la manga Ricardo Lombardo la tenía en la manga pero eso tiene eso tiene unidad echarle la culpa o a muertos o a cosas incómodas no 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 hay muertos no hay muertos ese agrónomo que vos decís este ingeniero agrónomo no quiero decir que no sea muy bueno pero muchas veces también un profesional como los técnicos te pintan un panorama porque le erraron en determinada cosa o la cuestión no se pudo solucionar y se le erró mucho en un momento entonces te mandaron la lagarta Julio quiero mencionar algo quiero mencionar algo en este momento quiero pedirle disculpas a la lagarta que la lagarta fue duramente ofendida durante muchos años la lagarta pasó a ocupar el rol protagónico de lo basal que había ahí como se llama como se dijo que estaba bajo la cancha el pantano el pantano bueno primero fue el pantano el pantano fue protagonista durante varias décadas la cancha estaba mal el pantano tenía la culpa después se terminó la historia del pantano el pantano quedó ahí la verdad lo dejaron ahí medio en el olvido y quien apareció la lagarta si 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 está mal la cancha la lagarta hoy van a ver van a ver que el estadio una vez hacía como tres meses que no se jugaba un partido habían trabajado para que la cancha estuviese espectacular cuando fuimos al estadio centenario era impresentable el estadio del campo de juego pero impresentable digo pero como si aquí hace tres meses alguno tiraba si el pantano y otro la lagarta y ahí era una mezcla de protagonismo que había entre el pantano y la lagarta la lagarta y el pantano bueno eso no quedó distinto una vez la pintaron si esa vez quedó distinto esa vez la lagarta como un gusano así si si claro si si yo hice lo mismo la busqué que era y como comía cuanto más cuanto más difícil sea el tema de explicar y todo lo más mejor si hay una lagarta pero que que es un lagarto que anda ahí es una lagarta mujer no no a ver no pregunte lo que una lagarta se come el pasto yo que sé no sé pero era una vergüenza la cancha mirándolo como lo que vimos ayer en 96 y de antes también era una vergüenza y te quedaba como un agujero todo picoteado era terrible no no bueno no existe el pantano no existe y la lagarta tampoco existió nunca así que bueno fuimos engañados durante años son dos de los títulos importantes que dejó esta nota a ver esto hablando un poco en broma pero para los fanáticos de Romeo Santos no viene Romeo Santos no viene Romeo Santos no viene Romeo Santos